D'Arciso, cumpliste con los 30 goles. ¿Pensaste que estabas convencido de que ibas a llegar a los 30 goles o dijiste en algún rato ya no alcancé? No, pensé antes que iba a pasar, pensé que iba a pasar los 30 goles, bueno, pero no se pudieron. Puedes cumplir los 30 y bueno, la verdad, lo gozo, la verdad, estuve muy alegre. No es fácil llegar a 30 goles, no es fácil conseguir un campeonato, así que bueno, muy contento. Cuando marcaste, te fuiste a sentar, vi que Matías Oyola te pasó un gorrito de Navidad, ¿ya? Y luego vi que el resto de tus compañeros se sacaron los zapatos simulando una copa para brindar. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí, estoy en lo correcto, la verdad. Estaba planeado eso, poder brindar con el equipo, se lo merecía. Nosotros eran 14 años, era un año muy duro, así que tratábamos de... Estábamos contentos brindando, la verdad, para nosotros fue un campeonato excelente y bueno, hay que brindarlo así, ¿no? El del gorro fue Máximo Vanguera y ahí el de los zapatos fue Damián Díaz. Ah, Díaz fue el de la copa y el otro fue el del gorro. Sí, sí, sí. Ya, pero el gorro te lo tenía guardado Matías, ¿por qué no lo tenías guardado tú? No, lo trajo, sabe, Máximo lo tenía. Máximo lo tenía en el otro arco, me dice, el de reciso hace un gol, yo me pego un pico, así que... Cuando lo llevé a Máximo al lado mío, así que, bueno, traté, me lo puse y bueno, después celebramos. Y en la zona técnica tuviste un gesto muy lindo, te sacaste la camiseta y se la diste al técnico. ¿Lo tenías preparado también o te nació en ese rato? ¿Qué te puedo decir? Me ha nacido, la verdad, me ha nacido. Con Gustavo nos llamó muy bien, la verdad, más que un técnico, para mí fue un amigo, un compañero más. Creo que Gustavo abrió la puerta para cada uno de nosotros, la verdad, para poder tener las confianzas de hacer todo eso, imagínate. Qué mala es mi camisa, imagínate. La cargó puesta toda la caravana. Claro, sudada y todo, pero la tenía puesta. Bueno, ahí tú ves esto, ves el aprecio que te pueda tener él, entonces, bueno. ¿Le habías dicho, Gustavo, si hago dos goles, llego a 30, te regalo la camiseta? No, ya le había dicho que se le iba a regalar. Pasa lo que pase, se le iba a regalar o... Sí que... Si llego a hacer los goles, bueno, faltan dos días que me saque de la cancha también. Yo vi a Máximo Vanguera súper elocuente, corría de un lado, corría a otro, cuando marcaste los dos goles, bueno, uno de los que parecía que los había convertido. Uno de los que más felices estaba era él. Sí, sí, porque me acuerdo que con él fue que llegamos al 2009 acá, justo con una ilusión de poder pelear cosas importantes. Estábamos peleando un descenso, o sea, estábamos sintiendo el mismo sentimiento. Yo cuando fui a Barcelona del 2009, la verdad, me fui muy mal pensando que pude dar algo más y no pude dar algo más por el equipo. Así que traté de, bueno, los años que venían, tratar de poder hacer la cosa bien para llegar a Barcelona y darme esa revancha. Así que gracias a Dios la pude hacer. Y mira qué revancha, Narciso, cobraste un penalti, que se había convertido en un dolor de cabeza antes. Resulta que el día más feliz de la gente, penalti, vi un gesto como de broma de Díaz, que dijo, yo lo cobro muerto de risa, pero enseguida soltó la pelota. Pero llegó Vanguera y como que talentó. Todo eso se vio en la televisión. Sí, sí, la verdad era para cerrar con un broche de obra, la verdad, eso, la verdad, muy contento, muy contento. Creo que el día del partido se vio todo. Aquí viene otro detalle. Te vi con la gente hacer gestos que en el año no los habías hecho. No, estaba contento, la verdad, contento, contento. La verdad, la gente se lo merece. La gente nos ha respaldado. Fue siempre al estadio y bueno, creo que se lo merece. Son 14 años quizás que han venido guardando un grito capaz. Y bueno, ahora que lo griten lo que quieran, claro. ¿Y en el día más feliz de todos resulta que te vas? Son cosas del fútbol. El fútbol es así. Un día estamos acá, mañana no sabemos dónde estar. Así que trato de aprovechar las oportunidades, la verdad. Creo que hice las cosas bien con Barcelona. Si me toca irme, bueno, tratar de que la puerta quede abierta. ¿Qué opinas de la hinchada? No, una hinchada, la verdad, no hay otra. No hay otra como esta, la verdad. No hay otra. Una locura. Ayer viví una locura, ayer. Desde que salió el búho del estadio hasta que dio la vuelta al estadio. O sea, una locura. Nunca había visto tanta gente atrás de un equipo. Narciso, y cuando saltaron a la cancha y vieron el monumental completamente lleno. La verdad, un sentimiento muy especial, un sentimiento que... Se pone la piel de gallina, ¿sí? Sí, sí, sí. Hay momentos que tú mirábamos hacia arriba, nos reíamos, nosotros nos abrazábamos porque... Ver esto, la verdad, solo es sueño. Y gracias a Dios se puede cumplir. Bueno... Si te vas para México, y esta es la última nota que nos das, es de despedida, ¿qué nos dirías? ¿O qué le dirías a los televidentes, a los hinchas que nos están viendo? Nada, muchas gracias, muchas gracias por todo. La verdad, muchas gracias. Contento por lo que viví en Barcelona. Creo que me tomé una regancha, y muy bien. Muy contento, muy gozoso, así que... De mi parte, salió bendición a los que puedan seguir, a los que puedan quedar, y... Y a la dirigencia, bueno, que Dios los haya repado en todo. ¿Se te pegó la camiseta, se te pegó el sentimiento amarillo? Siempre, siempre, siempre. Siempre. Desde que vine en el 2009, lo quise defender, no me fui muy bien, pero bueno... Yo creo que Dios prepara todo, así que Dios los preparó a todo esto. ¿Y de la hinchada, qué te llevas? Todo, el sentimiento. El sentimiento de ayer, una locura, la verdad. Ayer lo llevo guardando mi corazón, la verdad. No sé si se vaya a hacer una cosa más así, por otra parte. Gracias, Atarciso. Muchas gracias. 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 Gracias.